Está todo igual. Si la memoria no me engaña, tiene que estar por acá. Este debe ser el escritorio de López. Seguramente que estarán acá. Una historieta infaltable, ineludible. Ah, las dejaste acá, guardadas por casi 30 años. Siempre escondiendo cosas vos, López. Tus historias de puertitas, de entradas y salidas del baño. López, te voy a hacer el honor. Continuará. Continuará. Las puertitas del señor López Las puertitas del señor López apareció por primera vez en 1979 en una revista de ciencia ficción, El Péndulo, que sacaba ediciones de La Urraca. Ahora, muy pronto, la editorial la trasladó a otra revista, Humor Registrado, que lo publicó hasta 1982. La puertita del señor López fue una historieta muy, muy importante. Ya vamos a ver por qué. Pero sobre todo, López. El señor López. ¿Qué significaba? Exactamente eso. Casi nada. La neutralidad total, la medianía, el hombre gris, que además trabajaba en una oficina. No, 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 no. Detrás de este hombrecito gris había una dupla creativa muy aceitada y muy eficaz, el dibujante Horacio Altuna y el guionista Carlos Trillo. Ellos, desde hace tiempo, desde 1975, tenían un éxito en el lugar más visto del país, la contratapa de Clarín. La historieta era El Loco Chávez. No solo hicieron El Loco Chávez y Las Puertitas, sino muchas cosas más. Pero Las Puertitas tiene algo particular. Le decíamos así, Las Puertitas. ¿Por qué? Porque inauguraron un mecanismo. El mecanismo era La Puerta. Y le sacaron el jugo de una forma extraordinaria. Carlos Trillo es uno de los guionistas más prolíficos y reconocidos a nivel universal. Ha trabajado con todos los grandes dibujantes, decenas de ellos, empezando por Alberto Breccia, Jordi Bernet, Enrique Breccia, Mandrafina, García Ceijas, Meglia y muchísimos más. Ha ganado todos los premios internacionales correspondientes a su disciplina. En una historieta de este tipo, por ejemplo, como el señor López, hay una parte constante, hay ciertos elementos constantes y ciertos elementos de variación. ¿Cómo funciona eso, Carlos? En tu caso, por ejemplo, ¿cómo trabajás eso? En principio tenés que tener una idea general. Es un sujeto que vive una realidad gris y que tiene una puerta por la que trata de escapar pero no lo consigue. Bien. Resumen. Eso conceptualmente. Sí. Pero tenés que tener el concepto, ¿eh? Sí. A partir del concepto vos después lo vas enriqueciendo. El señor López te permitía agregar y desagregar cosas sin problemas, ¿no? Por ejemplo, en el primer episodio no aparece su mujer. Después aparece y nos parece un buen personaje y aparece mucho. Su oficina aparece a veces. Entra en el baño de su casa, en el baño del bar, en el baño de su oficina, en el baño de una persona a la que fue a visitar. Él entra en el baño y ahí se masturba, digamos, con otra realidad. Esa realidad nueva y maravillosa en general lo rechaza. Encuentra a la mujer de sus sueños pero mide 14 metros, ¿no? Además de Loco Chávez y Las Puertitas, el dibujante Horacio Altuna ha desarrollado junto a Carlos Trillo varios títulos más. El último recreo, Tragaperras, también llamada Circuito Cerrado, Merdicheschi, Charlie Moon y algunas otras. Residente en Barcelona desde principios de los años 80 ha realizado una obra muy personal de su propia y absoluta autoría. la premiada Ficcionario, Chances, Los Ángeles Hot, Familia Tipo y la laureada El Nene Montanaro. Con Trillo habíamos pensado en realidad en hacer una especie de hombre normal y común pero que de noche se transformaba de ser un tipo pusilánime y tristón y cobarde. de noche hacía heroicidades y la familia nadie sabía de eso ni su mujer que era tal cual como después salió dibujada. Que tenía una doble vida digamos. Exacto. Y esa segunda vida compensaba la vida mediocre. Exacto. Pero entonces era un recurso que era mucho más limitado digamos. Entonces empezamos a trabajar la otra salida de mezclar las realidades las realidades y las fantasías del señor López y al ser él un tipo fundamentalmente incapaz de modificar la realidad su realidad y todo eso lo que queríamos hacer es un personaje que a las cosas no le fueran bien. ¿Cuándo encontraron el procedimiento? El modo. El recurso de la puertita que da al baño salió casi inmediatamente. Entonces de esa manera estábamos en la realidad de mucha gente también. El baño es un sitio privado secreto donde se puede leer donde se puede alimentar cualquier tipo de fantasía. Entre 1979 y 1982 Trillo y Altuna produjeron 38 historietas de López. En ellas el protagonista atravesó todo tipo de peripecias en un formato inusual de cinco páginas. Durante esos tres años la historieta fue tocando una gran variedad de temas y atravesando diferentes mundos. ¿Qué encontraba López detrás de la puerta? ¿Qué significaba ese espacio de libertad y aventura para el personaje que al mismo tiempo para los autores era la oportunidad de tratar aquellos temas que la censura de la dictadura militar no permitía? Por ejemplo, el erotismo. Esta página hizo historia. Era la primera vez que en una revista de historietas argentinas aparecía una mujer plenamente desnuda. una mujer monumental y además muy hermosa. La Leticia de la fantasía de López. Tanto fue así que cuando Ediciones de La Urraca hizo un libro con las primeras aventuras del personaje incluyó esta página como póster a color. Este póster ¡Qué bárbaro! Este póster es su historia, ¿eh? ¿En cuántos departamentos en cuántas casas de los años 80 habrá estado pegado en la pared, ¿no, Horacio? No sé, imagino que sí. Debo estar en la educación sentimental de muchos chicos. No solo sentimental. Seamos elegantes. Así como en el mundo de la historieta para los años 40 y 50 se habla de las chicas de Divito que marcaron una moda y un tipo de mujer en los años 70 indudablemente se puede hablar de las chicas de Altuna sobre todo a partir de las novias de Loco Chávez ¿Quién no se acuerda de Pampita? Pero además las que aparecían en las puertitas del señor López dos o tres bellezas extraordinarias y con menos ropa. Una cuestión interesante es pensar que vos estabas haciendo simultáneamente durante el mismo momento esas postrimerías digamos ese tramo medio final de la dictadura trabajabas en Clarín donde hacías el Loco Chávez y hacías costumbrismo es decir los personajes se movían en esa Buenos Aires y en López también se movían en el mismo ambiente y escotumbrismo lo que cambiaba eran los medios pero claro el clima que se respiraba era el mismo ¿Cómo tratabas? ¿Cómo tratabas? ¿En un caso y en el otro? ¿En qué medida el medio imponía sus condiciones o te motivaba? En una revista como Humor no había ningún tipo de censura pero en el caso del Clarín sin que nos tengan que decir esto se puede y esto no se puede sabíamos cuáles eran hasta dónde podíamos tirar de la cuerda ¿no? Consultaban entre ustedes ¿qué podemos qué tenés ganas de dibujar? ¿Tenés ganas de dibujar esto? Claro ¿Qué te parece una con gángsters? Va a entrar en el baño y está Al Capone ¿Qué sé yo? Ah bueno sí me gusta dibujar eso bueno bárbaro pensemos cómo termina y qué cosa lo expulsa de esa otra realidad López ¿no? Uno con un dibujante como el Tuna que dibuja mujeres muy lindas siempre tiene en cuenta eso de poner personajes femeninos atractivos ¿no? Es un gran gancho para los lectores una de las cosas que más me gustó a mí dibujar eran cuerpos humanos entonces esto lo digo siempre porque si no pareciera que tengo una cierta habilidad para dibujar chicas y ahí está yo puedo dibujar chicas lindas hombres lindos hombres horrorosos y mujeres horrorosas ¿no? entonces mi manejo es de la figura humana tengo esa habilidad a la hora de hacer chicas claro me salen así y los editores o hay una una cosa que bien que dibujar a la chica entonces la empecé empecé a usar las chicas como recurso ¿no? es decir una manera de que guste más de que entre más mi dibujo uno también trata de darle cosas golosinas al lector bueno y acá entonces la chica se empieza a desvestir y en esos tiempos si se fijan un poco van a ver que el globo le tapa el cuerpo no se ve nada porque no se veía me es que a todo el cuerpo en lugar del culo el culo bueno las tetas sí claro Pablo De Santis es novelista guionista de historietas y ocasionalmente ensayista del género ha publicado ha publicado entre otras la historieta en la edad de la razón y un hermoso libro sobre Edivito y las chicas de rico tipo De Santis puede hablar muy bien como testigo ya que fue entre otras cosas jefe de redacción de la revista Fierro del fenómeno Las Puertitas en las ediciones de La Urraca La dupla Altuna Trillo es uno de los grandes equipos de la historieta argentina fueron los los autores de El Loco Chávez y de Las Puertitas del señor López que es como una obra una obra rara dentro de lo de lo que hicieron juntos es una mezcla entre la la historieta humorística y la la historieta de aventuras y que toma un personaje tradicional en la literatura y también en la historieta que es el el hombre de oficina el hombre gris el hombre sin vuelo de ningún tipo pero lo mete en una situación de escape a ese mundo cerrado y claustrofóbico creo que siempre que leemos una novela o una historieta o una serie de televisión nos gusta la alternancia entre el elemento familiar el elemento que se repite como cuando éramos chicos y escuchamos el cuento antes de dormir y la novedad y la sorpresa y esto en las partitas del señor López está perfectamente manejado y por eso creo que la historieta fue una de los una historieta muy popular porque permitía esa la unión entre un producto sofisticado porque los argumentos eran complejos el dibujo de Altuna siempre fue de una perfección la perfección de un maestro y estos elementos sofisticados mezclados con bueno con la posibilidad de que todo el mundo entendiera la historieta que creo que siempre es una de las claves de la historieta el hecho de estar dirigidas a todo público con la visita y López, con su puertita, consigue resolver, es una manera de decir, su deseo por Leticia, y puede volver a la oficina a seguir su vida rutinaria. Pero en el mundo real, de este lado de la puerta, lo espera un Estado autoritario y dos personajes que encarnan todo lo que lo atemoriza, el jefe y su mujer. Continuará. Con el paso de la historieta de las páginas del péndulo a la revista Humor, las puertitas del señor López adquirió nuevo significado. Comenzó a ser leída en clave de crítica a la situación política impuesta por la dictadura militar. El mecanismo fantástico se mantuvo, pero lo que transcurría del otro lado de la puerta se parecía bastante a ciertas cosas que sucedían en la realidad argentina de ese momento. Por otra parte, desde el comienzo de los años 70 se puede describir toda una línea de publicaciones, humorísticas y satíricas, referidas a la realidad nacional. Primero que nada Satiricón, después Chaupinela, el ratón de Occidente. Todas ellas debieron sufrir los avatares de la época. La censura y en algún caso el cierre como Satiricón, castigada por el gobierno de turno. Bien, en esa tradición, por alguno de los integrantes de esas revistas, apareció en el año 78 la revista Humor. Humor registrado. Un título que casi avisaba de que se trataba de una revista de humor y no otra cosa. Que además tenía un subtítulo muy gracioso. La revista que supera apenas la mediocridad general. Trillo y Altuna usaron también este recurso de la ironía. En la presentación de cada una de sus historietas, aprovecharon para burlarse de sí mismos. Haciendo que López se vengara de ellos por todas las peripecias que le hacían sufrir. Carlos Zulanovsky trabajó desde muy joven en diferentes medios periodísticos. Tiene una visión directa de lo que significó Humor para él y para tantos otros que poco a poco se fueron acercando a este medio que bajo la excusa o la protección que brindaba el humor, se permitía opinar sobre la realidad argentina. El fenómeno de la revista Humor es la reunión de una, lo que yo llamo una usina de inteligencia. O sea, coincidieron en el tiempo y lugar, y eran tiempos y lugares muy difíciles, una cantidad de personas que aportaron su inteligencia, su observación, sus miradas, y generaron en ese momento, en plena dictadura, una voz diferente, una voz que no existía en ningún otro lado. Siempre me pareció uno de los trabajos más interesantes y más inteligentes de Trillo y Altuna. Era toda una conjunción, era muy armónica esa historieta, y me parece que integraba perfectamente texto y dibujo. Y lo que más me atraía era ese personaje que representaba mucho de lo argentino, me parece. Porque por un lado era un personaje tierno, era un personaje blando, pero que escondía una especie de otro yo. Siempre también me gustaba advertir en el personaje un fondo de lascivia, un fondo de perversión. El señor López también podía haber sido, en un punto, en un aspecto, a pesar de ser tierno, también podía haber sido un torturador. ¿Qué lugar ocupaba las puertitas del señor López, esas cinco paginitas, en lo que era la revista Humor de entonces? Por ejemplo, en este del año, de febrero del 81 ya, ya estamos en febrero del 81. ¿Qué lugar ocupaba? No había muchas historietas largas en Humor, ¿no? ¿Qué lugar ocupaba? ¿Cómo...? No sé, yo pienso que era un lugar importante porque la gente esperaba. Por lo menos Casioli nos lo decía de esa manera, y a mí me parece que el feedback que uno tenía con la gente que lo leía era así. ¿Fue Andrés Casioli el que les encargó el primer López, o no? ¿Ustedes lo llevaron para que se publicó en el péndulo y luego él decidió traerlo a la revista Humor? Creo que a pedido de Casioli lo pasamos a Humor. Y entonces, de esa manera, empezó la andadura en Humor. Pero creo que los primeros episodios salieron en el péndulo y el paso, como vos decías, hace que empiece a insertarse en la realidad, en el costumbrismo y en la vida cotidiana. Como jefe de redacción de la revista Humor, Tomás Sanz tiene una experiencia directa de lo que era trabajar allí durante la dictadura y del lugar que ocupaban las puertitas dentro de la revista. Y sobre todo, del papel de Andrés Casioli, la cabeza detrás de este proyecto. La entrada de las puertitas en la revista fue una consecuencia de que se percibió claramente que era, precisaba un ámbito mayor. Humor ya estaba vendiendo muchos ejemplares, tenía una repercusión interesante. Y obviamente el péndulo era más una publicación más restringida, estaba más oculta, su tirada era mucho menor. Y nos pareció que seguramente Humor era el lugar donde tenía que estar. En esas épocas la revista ya despegaba, digamos. Se animaba a más, en época ya sabemos, complicadas, duras, de censura. Y ya estaba despegando y haciéndose más audaz, digamos. Y el mensaje que tenía las puertitas era interesante en ese aspecto, porque en una fácil segunda lectura era obvio que se estaba hablando de la realidad de ese momento. Se pueden rastrear en la tradición costumbrista del humor gráfico de la historieta argentina algunos temas que aparecen, llegan hasta la puertita del señor López muy originalmente. Un tema es el de la oficina como ámbito infernal. El lugar del sufrimiento está en Don Fierro de Quinterno, está en Motín a bordo de Bataglia y en el Fayutelli de Divito. Y el otro tema es la mujer gorda, fea y opresiva. Otro lugar común del costumbrismo. En Divito sobre todo, en muchos otros. Bueno, López padece estos dos males en grado extremo. El mecanismo fantástico de la puertita, en su indefinición, le permite tanto al dúo creativo como al personaje explorar distintos mundos. De distintas maneras. Los géneros, género bélico, el western, el policial negro, el sentimental, la ciencia ficción. E incluso las citas. Hay un episodio que transcurre en La dama de las camellias, la novela de Dumas, y otro en la película Casa Blanca. Todo eso hace que Altuna, el dibujante, pueda exhibir todo su repertorio de recursos. Y hace un verdadero muestrario estilístico a lo largo de todos los episodios de López. Pero no siempre López vuelve frustrado del otro lado de la puerta. Hay por lo menos dos episodios en que alcanza cierta satisfacción. Uno es este, el episodio del baño público, en el cual López la pasa bien, pero no lo vemos. Nos quedamos con el testigo, el cuidador del baño. Es decir, López la pasa bien y el lector no se entera. El otro episodio transcurre en la infancia de López. López la pasa bien y el lector no se entera. Quiere decir que siempre se da, por lo menos en esa época, Carlos, y después también en algunas otras cosas tuyas, la interconexión de los distintos planos de realidad. Eso es bastante común. También una cosa que hiciste con Alberto Breche en aquella época, que era el viajero de Gris, también había dos niveles de realidad. Y en Busca Vida, de algún modo, también había historias dentro de historias. ¿Cómo era eso, por ejemplo? Y eso porque tratás de mezclar... Viste que hay una cosa que si haces un policial neto, solo policial negro de persecución, es menos rico que si haces un policial en el que metés ingredientes de comedia, o de melodrama, o alguna cosa que esté fuera del policial. Eso enriquece, ¿no? Abrís una puerta más, tenés un resguardo... Una puertita, claro. La puertita del señor Trillo podría ser una muy buena descripción, porque vos te las has pasado toda tu vida profesional habiendo puertitas para disparar, ¿no? Sí, puede ser. Para abrir la puerta para ir a jugar del otro lado, ¿no? Y sí, creo que sí, ¿no? Los años pasaron, y los temas que durante la dictadura eran tabú, ya no es necesario leerlos a escondidas. Ya no hay más por qué buscar un refugio para leer, escribir, dibujar o simplemente vivir. Sin embargo, la puerta y el baño siguen funcionando. Nos dan ese lugar de privacidad, de fantasía, y por qué no, de lectura de esta historia de historietas que continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!